ALEZ KAERRI KAERRI QUEEE pabababa Mira, tú, 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 tú el limón, tú El limón, el limón y la cereza Joder, sí, que ha salido rápido, ¿no? Es que tengo un turbo que lo pongo con el mando escudo Si, ¿o qué? ¡Qué guay! ¿Tú quieres ver mi turbo? Mira Híjole puta Hola Me ha molado tu turbo, eh Si ¿Qué haces ahí clavado? Nada, que es que se me ha parado el mando Madre mía, tú ¿Se te ha acabado tu mando Scoop la pila o qué? Sí, sí, se me ha acabado, pero terrible ¿Qué haces, Invejir? A tomar por culo tu vida ¿Qué te ha pasado? Que te has pinchado ruedas, amigo Vas a gritar como el que más Amigo, amigo, amigo Hostia, ¿ese vídeo de qué era? Madre mía, tío ¿De qué era ese vídeo? Tú, Jalip Que te calles Amigo, amigo Quita, 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 calla Tío, me suena mazo esa Toma, la campana y se acabó Toda la campana Hostia, ¿qué haces con esto? ¿Lo has hecho? ¿Lo has hecho con la rueda pinchada? ¿En serio? ¿Qué es esto? Ni de coña, ni de coña Al agua, patos Al agua Al agua Madre mía Vale, vale Es que si lo cogemos por la derecha Te metes un ostión que flipas, ¿sabes? ¿Qué cojones? Vale, me han quitado 8000 euros tú Por apagar la luz, ¿sabes? Hombre, es que si no lo apagas Pues te cortan la luz He tirado recto, Alex Desbloquealo, tío Desbloquealo He tirado recto Vale, vamos a ver Vale Me voy, tú ¿Ya has terminado el wallride o no? Oh, ¿qué es esto? Hay mazo de mierdas en el aire, tú ¿Qué? Vas a flipar, tú Cuando te lo pases, hay baúles por el aire ¿Baúles? Sí, 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 sí Ah, ya sé lo que hay En plan como, no sé Sí, como plataforma, ¿no? Sí, mazo de cosas raras, tío Es la risa ¿Te has reído tú? No, no, la verdad que no me has reído No te has hecho Vale ¿Sabes lo que me hace gracia, tío? Tu puta cara de mandril, hijo ¿Te están metiendo con los mandriles? Sí, perfecto Pues a lo mejor te viene un mandril y te mata Porque vamos, decirle a un mandril que tiene alguien más grave que tú Es meterme con un mandril, sí Pues yo meterme con un salchichón De lo gordo que estás, hijo Pues me da igual Yo la tengo como un salchichón, Alex Pues anda, que la tienes fina de cojones, ¿eh? Como un peté Como un peté, como un salé, mi hijo ¿Tú no estás aquí, tío? ¿En serio? ¿Cómo no estás malo? Tío, pues que estoy esperando a que te lo pases ¡Quita! 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 Gracias Vale, tú se va Tú, si estoy lleno de los tontos ¡No! Yo soy más de Fórmulas Unos Tú eres más de panceta, de chorizo Creo que... ¿Qué haces? Me he cagado en tu puta vida, hijo Yo te estoy disparando, Hassan Me he cagado Me ha gustado, ¿eh? Es como un filuelo, ¿eh? Sí, sí, has quedado como un gordo Vamos, no me he cagado en el piso ¡Ay, qué bueno! Me he chocado ¡A la papa! ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Te lo has pasado? Claro que no ¡Joder! ¡Joder! Ahora exploto todo el rato, tío Me salgo en llamas, amigos, ¿sabes? ¡Lo chocaron, duro! ¿Qué quieres? ¡Vamos! Vale, va, 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 ahora sí Ahora sí Cinco vueltas esto, tú Vale ¡Sube, hijo de puta! ¡Oye! ¿Qué pasa? No digas esas cosas, ¿eh? Tío, cállate ¿Qué es la mentalidad, hijo? No, tío ¿Por qué me están hablando tanto? O sea... Vamos Ahí va a decir una cosa tú Vale, vale, vale ¡Oh! ¡Oh! ¡Mr. Worldwide! ¡Mr. Worldwide! ¿Has fijao? Mira, me salto hasta la meta, hijo Soy... Es que soy tan... Sumamente la hostia, tío Pero te lo has pasado tres veces, flipado Tres veces, sigo Me ha pasado dos veces Izquierda, derecha, izquierda ¿Quién está gordo? Te lo he dicho Izquierda, derecha, izquierda, gordo Izquierda, derecha, siga, siga ¡Bum! ¿Qué haces? Toma, beatbox, ¿eh? A lo mejor me coge el... A ver, ¿tú sabes hacer beatbox? ¿Eh? ¿Tú sabes hacer beatbox? No, yo soy ese rapear A ver, dime algo ¿Que te rapeo? Sí, venga, va Wiki Wiki, gordo Ajá Eres más gordo que una... Que una toneleta, sí Tiene los huevos que parecen dos chancletas Toma, hala, ahí te has quedado Tío, eres lamentable, tío Tío, tienes que meter ahora al negro ese que salte y tira ¡Uaaaaaah! Ese No, a lo mejor no porque me cierran en el canal Si subes a mi lado Sí, pues lo tomas en Navidad Si te des algo va a ti cantando Yo creo que me cierran en el canal Me denuncian Me... Me vienen a la policía de mi casa y de todo Pero... Pero si tú no vas a estar en tu casa, ¿no? Vale Dios, qué hostia, he pegado a hijo Que lo mismo da Dios, qué hostia, he pegado a hijo ¿Vas a suicida tú o qué? Madre mía Y si pico yo... ¡Aaah! Madre mía, tú Vale, vale Te has vuelto a pasar, ¿eh, puta? Yo, que va Desde vivienda Desde vivienda Confirmamos Corra Y confirmamos Que me he vuelto a pasar, gordo ¿Te lo has vuelto a pasar, tú? Mancha de acecho Dios, qué hostia, me he pegado, chaval Toma, gorda Qué hostia, me he pegado con la... Con la meta, tío Vamos Vamos Con la mano levanta, que voy a pasar la meta En plan... ¿Qué haces? Con la mano levanta... Hola, tú, ¿qué haces, tío? Madre mía Te voy a pegar una mina de esas de... De... A proximidad, tú Una mina de esas Dale ¡Hala! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!